Un mensaje alto y claro. Te debo un Aiden, de verdad. El mensaje llega ahora a todo el mundo. No sé cómo agradecértelo. Claro que sabes, es sencillo. El médico del SAI. Por supuesto, siempre directo. Como un virote. Es una lástima que Rowe y los chicos no puedan ver lo que consiguieron. La campaña de iluminación está funcionando. ¿Y puedes decir cuál es el elemento más importante de una campaña de iluminación? ¿El mensaje? ¿El mensaje? El mensaje es una parte del ex. El orador. ¿Solo una parte? Lo que importa es... ¿Qué? ¿Quieres soltarlo ya? El alcance. ¿El alcance? ¿De qué sirve dar buenas noticias si nadie puede oírlas? ¿Pretendes decir que tus maravillosas noticias no llegan a suficiente gente? Y por eso necesito tu ayuda. Una vez más, Aiden. ¿Qué? Cumplí con mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Resulta que es más difícil de lo que esperaba. Matt. No. ¿Sabes lo que costó aquello? Lo sé. Todos apreciamos tu esfuerzo, pero... El doctor del que te hablé está escondido. Y precisamente por ello lo estabas buscando, ¿no? Para encontrarlo. Matt. Facilité toda esta propaganda... Digo, esta campaña de iluminación tuya. ¿Y tú no eres capaz de encontrar a una sola persona por mí? Hace un par de días queríamos tener una pista, pero no llevó a ninguna parte. Jack, me la suda. Estáis tardando demasiado. Lo prometiste. Lo sé, hijo. Y pienso cumplir con lo prometido. Retransmitiremos información. Preguntaremos a todo el mundo. A todo el mundo. Preguntaré personalmente por ese médico a todo aquel que venga a unirse a nosotros. Solo te pido eso. Ayúdanos a amplificar el alcance de la señal para que llegue a más gente y facilitará la búsqueda. ¡Joder, Matt! Se suponía que la cosa no iría así. Lo sé. Lo sé, hijo. Pero nuestras metas están alineadas, como puedes ver. Dime... ¿Qué tengo que hacer? Gracias, Aiden. Aquí tienes las ubicaciones de las antenas. Tenemos que ajustarlas a nuestra frecuencia. Después de esto, se acabaron los favores, Jack. La primera antena está en lo alto del edificio más alto de The Ward. Cerca del parque al sur de Mars End Lane. Suerte. Uy. Somos que me están haciendo el lío y no, no. Quiero probar lo que has dicho. Bueno. Ah, vale. ¿Cómo va todo, Aiden? Dame algo de tiempo. ¿Estás preocupado? Solía ser como tú cuando me uní al ejército. Bueno, no hablé con un propósito. Creía que podría cambiar. Pero el mundo siguió cambiando. Al igual que las instituciones. Bah. Puede que por fin podamos cambiarlo. Para lo mejor. Maldición. Avísame cuando veas la primera escena. Aparte, quiero seguir la historia de esta gente para saber qué le pasa, Jack. ¿Qué sería? ¿Hacer? No. Vale. Tiene el sentido. Si no puedes atraer... Oye. ¿Eiden? ¿Has hablado con Lawan? La verdad es que no. Mierda. No se ha pasado por la taberna y no responde a la radio. ¿Dónde demonios estará? Ni idea, Frank. Lo lamento. ¿Qué es lo sientes? A la mierda. Eres una mala hierba, Aiden. Nos has jodido, pero bien. Y desviste la estación sabiendo el daño que nos haría. ¿Cómo hay infierno que si le pasa algo a ella de nuevo? Frena, Frank. ¿Qué quieres decir con de nuevo? Lawan tiene una lista negra. Está obsesionada con ella. Y esa lista será su destrucción. Te lo digo yo, Aiden. Tienes que recomponerte, Frank. Si tengo noticias de Lawan, te pondré al corriente. Mierda. Vamos a intentarlo por dentro. No hay nada que intentar por dentro. Vale, tengo una idea. Hay una idea. Vale. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, viejo. Hoy estaba sacando a civiles de aquella zona oscura de la que te hablé, con Kilian. Ha sido la primera zona oscura de mi vida. No fue para tanto. Excepto por una cosa. Ahora salvamos a una madre y a sus hijos que estaban atrapados ahí dentro. No sé qué me pasó, pero quería adentrarme más. Quería seguir, encontrar a otra familia más, a otro niño más. Asegurarme de que nadie se quedaba atrás. Tenía que asegurarme. Intentó decirme que ya estaba despejada, pero por algún motivo no le creí. Discutimos. De repente, un puto vírico me atacó por la espalda, pensé que no. Estoy vivo solo gracias a Kilian. Ojalá pudiéramos hablar del tema. ¿Quién se cree franques? Por un lado habla de mi potencial, pero por el otro me acusa de comportamiento temerario. Dice que puse a los demás en peligro, antes, en la zona oscura, después de sacar a aquella madre y a sus hijos. ¡Joder! Lo conseguimos, ¿no? ¿Qué tiene de temerario el éxito? Dijo que le preocupaba que mi metabolismo no estuviese tolerando tan bien las dosis como pensaban. ¿Te lo puedes creer, viejo? Los resultados de mis análisis son siempre perfectos. Yo creo que esto dice más de él que de mí. No puede soportar que alguien le haga sombra, sobre todo un chaval joven. Ah, y fíjate, estoy amonestado. Dice que me va a vigilar. Que le den. Ya le daré yo algo que vigilar. Vaya tela. Ahora vuelvo. Al baño. Dice que me va a vigilar. 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 Dice... Ok. Dice que me va a vigilar. Vale. Aiden, solo llamaba para ver si tú... Estoy bien, ya. Joder. Aiden, escucha. No pareces estar bien. Ya ves. Escúchate en cuidado. Podría haber retegado por las inmediaciones. No pareces estar bien. No pareces estar bien. ¡Suscríbete! 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 Así no era. Pero ha funcionado. La antena está encendida. Toma ya. Bien hecho. El carnicero no contará con eso. La línea está en lo alto de un bloque en la intersección de Queen Harriet Boulevard con Downtown Avenue. En su momento trabajaste con el carnicero. ¿Qué crees que planea? En serio, no lo sé, Aiden. El carnicero siempre ha sido un misterio para mí. Todo buen líder escucha y aprecia a los buenos soldados. Él, nunca, jamás. Y ahora, sea lo que sea que esté planeando... No, no.